Hola amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es el último hábitulo de Life is Strange 2. Vamos a terminar la aventura de Sing y Daniel. A ver si hay un final feliz, esperemos que sí. Y además vamos a ver otros finales, como ya sabéis que el juego tiene bastantes versiones. Así que vamos a ver todos los finales, así que hay interesantes. Os veo con el vídeo y que disfrutéis. ¡Un beso gigante! Como todos los Life is Strange, acabará mal, pero bueno. No oigo nada, un segundo. ¿Por qué no se oye nada? El resumen del juego hasta ahora, como siempre. Como un hombre ordinario, sino un superwolf. Ha decidido ir hacia sur, para la tierra distinta de sus ancestros. Pero la viaje fue larga y peligrosa. Aún, los brothers Wolf, se convirtieron nuevos amigos en la camino. Y cuando ayer de la cita, el peligro, parece que siempre leur seguirlas. me encanta que llamen a los de la iglesia coyotes la verdad después de todo ese tiempo, ella dijo que venía para ayudarte a rescatarlo le pedían a los líderes coyotes, pero ella no solucionaría a los pequeños wolfe él era su idol, así que se han hecho los mandados para escapar los hermanos wolfe, ahora reunidos, han seguido a su madre a su madre, a lo largo del desierto, a su salvaje life is extreme 2 es un juego con historia que presenta elecciones al jugador la consecuencia de todas sus acciones y decisiones influirán en el mundo que rodea a ti y a tu hermano lo dije bien, capítulo 5 de life is extreme 2 7 semanas después de lo ocurrido en Hyvenpont en medio del desierto, pero para dejarte la visita mientras vuelvo, muchas gracias ¿qué pasa Guti? ¿cómo estás guapo? muchas gracias por el joseito que rápido pasa el tiempo por ahí ¿qué pasa Gela? ¿cómo estás? ¿cómo estáis? ¿cómo ha ido el día? muy bien aquí en casita, tranquilito, haciendo cosillas y afrontando el final del juego y afrontando el final del juego a ver si lo terminamos hoy bueno, a ver si lo terminamos, no es el objetivo, acabarlo ¿qué? ¿qué tiempo es? ¡Sup! es tan hermoso es tan hermoso veanlo la verdad es que sí la estética de este juego es que es tan rara me resulta tan rara la estética de este juego pero a la vez es bonito es como dibujado pero no dibujado no sé es tan hermoso sí, bien buena llamada wow es tan hermoso es tan hermoso sé ¿estás bien tu ojo? sí es tan hermoso es tan hermoso no sé te prometo sí ok te amo no importa lo que suceda claro que sí, hermano para siempre sí te amo también a ver qué desgracia nos pasa más ya hemos hecho todas las desgracias a ver cuál nos toca hoy siempre siempre sí núcleo ¿ no son todavía esos sueños malos? sabes sobre Elizabeth sí a veces No es mal que tenga pesadillas con esa bruja. Es que tremenda hija de puta, eh. Yo también la tendría. ¿Qué va, hombre? No vas a ser criminales. Somos buena gente. Vamos allá a México. Me gusta aquí, pero tendremos que ir a pronto. Sé. Lo siento, Inna. Sean. Sé que ha sido un tiempo largo. ¿Puedes contarme el resto de la historia de la historia de la lucha? Oh. Vale. ¿Puedo decirte? Hace mucho tiempo, desde que nos dejamos. Mucho demasiado largo. Vamos a ver. Oh, sí, bien. Así, gracias a su mamá, los hermanos de Wolff, los hermanos de Wolff no escaparían de la culte de la Coyote. Ella les llevó a su hogar secreto, deep, en el deserto rojo. Los hermanos de Wolff restaron por un tiempo, pero a algún punto, tenían que seguir su viaje hacia el norte. Esperemos que este último capítulo sea como de acabar la historia y que no haya muchas complicaciones. Un unicórnio muy fuerte. Pero ella es buena, así que se convierten amigos. Eh, perdóname, ¿quién está contando la historia? Tú estás, pero es mi historia también, ¿cierto? Sí, eso es verdad. Ok, entonces, ¿qué pasa después? Eh, ellos, ellos llegan a México, pero el país está rampado por los goblins. No sé, no sé yo si la historia va a ser así. Vamos allá. ¿Por qué coño tengo un telescopio? No entiendo. Porque tengo un telescopio. ¡Hey! ¿Puedo ayudarme? Solo dime lo que quieres poner ahí. Tú eres el hombre. Te juro, papá, en ese mismo libro, en la caja. Sí, creo que lo ha hecho. ¿Por qué nunca lo mostró a nosotros? Tal vez... lo recuerda a la mamá demasiado. ¿Qué pasa, Pau? Oh... Sí... Exacto. Vale, tío, que vaya bien el partido. Guardo toda la mochila. No. Al principio del juego, no uses tus poderes, salvo que sea estrictamente necesario. Final del juego, recógeme la linterna. Yo, Captain Can, can you take these away? Sure. Perfect formation. Let's clean up this mess. Not if it cleans up by itself. Stop! Daniel! Can't touch it, huh? No shit. Now cut it out. ¡Oh, jeez! No es divertido. ¿Qué más queda? Joder, no. Se acabo de dormir. Estoy feliz de que tuvimos estos. No soy fan de los críteres deserciados. Mi boca duele un poco. Estoy feliz de que estamos dormidos en nuestro cama de la noche. ¡Oh! ¡Suscríbete! Buena idea. Estoy feliz de que puedas seguir dibujando después. Tú sabes. ¿Después de perder un ojo? Sí. Puedo, puedo. Gracias por preocuparte. Pero, si puedo verlo en mi mente, todavía puedo dibujar cualquier cosa. casi. ¡Eso es tan cool! ¡Joder! No quiero que te dejes de dibujar. Nunca. Gracias, hombre. ¡Esto es tan cool! Ok. Sigamos. ¿Qué más? Esto. Ok. Vale. Bien bonito. Bien chido. Hey. ¿Puedes dibujarme como un superhéroe? Como... Estar en una pose sobre el cañón. Hmm. Puedo probarlo. Vaya tela. Este poder es tan cool. Me encanta Tadda. Tadda. Finicado. Déjame verlo. Dios. ¿Puedo ver ese malo? Se ve más como un superhéroe. Vaya hombre. Lo he liado con el dibujo. ¿Qué? Vaya. Vamos al tren, cabrón. Andando que gerundio. Joder como... Típica frase de abuelo ya, eh. Oh, hay un escorpio. No hay tiempo para jugar, vamos, vamos. Peligroso. Ok, vamos por el campo. Hey, ¿viste esto? Parece que los que hiciste en ese caverno. Cuando te enfermas. Oh, totalmente. Oh, en la calle. Espera, significa que otras personas estuvieron aquí? Claro, tal vez alguien de arriba lo hizo. Oh, supongo que fue Joanne. Uh, ¿dónde estuvimos? Sí. Estos chicos son geniales. Increíble que cualquier cosa puede crecer aquí. ¿Claro? Por las noches hace mucho frío. Uh, buena pregunta. ¿Un desierto por las noches hace frío polar? Sí, sí. Eres como la asistente de magia. Es bueno poder usar mi poder aquí. No... esconderlo. Sí, Karen era correcta. Están todos geniales con ello. Mi mamá no dice mucho sobre mi poder. ¿Por qué crees? Tal vez ella... No importa. Tal vez ella... No importa. No importa. No importa. Sabes que podría haber hecho por mí mismo. ¿Verdad? Hey. Dejame ser el genial y ayudante grande hermano. Una vez en un momento. ¿Verdad? Parece que un trabajo para nuestro local super... psíquico. Venga, mueva la piedra. ¿Verdad? 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 Ahí vas. Espero que esté bien. Ha. Bien, hombre. Cero cuidado. Partida de la Nocturne Me intriga una cosa. cuando empiezas el juego te preguntan si has jugado al 1 y que decidiste sobre Arcadia Bay pero no han hecho ninguna referencia me intriga bastante episodio 5, Wolf ¡Gracias! Hey, I'm gonna go see what Joanne is doing Go for it I have to bring back the telescope to Stanley and Arthur Went to town for weekly supplies Some pancakes left in the kitchen Back soon Ok Se ha hecho una amiga o un amigo Foto de grupo Foto Maggi y Karen Poema Vale Nada por aquí Una cama ¿Qué es esto? Ropa Voy a coger Caja ¿Qué pone? Estimada señora Reynald Pobrecita Le quitaron el dinero por no escribir el libro a tiempo Emma Será a lo mejor Carta de Jacob Hostia Vaya letra Hola El dinero que me diste Podía pagar un mes de alquiler en una pequeña ciudad costera A Saranui le encanta Ahora está mucho mejor gracias a los antibióticos Vale Coño Soy buena persona Curé a la niña Mi hermana lo es más importante para mí Igual que tu hermana para ti Es una suerte que os tengáis un al otro Y una bendición que nos tomáramos con vosotros Estoy intentando localizar a la piña de Humboldt Ya te contaré Espero que todos estén bien Después de lo que pasó aquella noche en la plantación Todos nos merecemos un poco de calma Y un futuro mejor Avísame cuando hayáis cruzado Por favor Dani y tú lo conseguiréis Dale un super abrazo a mi parte A nuestros mini héroes Cuídate Jake Grande Jake Te beso la cara Vale Carta de Cassidy Ojo cuidado So good to have a home Again And a real bed Didn't realize how much I miss Cassidy's voice And her songs And Dude Que guay Que guay Mi novia está en alguna parte del mundo Vamos Sujetador She changed my diapers But It feels kind of awkward to be here Consulta tus objetivos Devuelve el telescopio a Arthur Mira que está haciendo Daniel Ok Medicina para ojo Trampa para serpiente What the fuck Te muerto un huevo La puta serpiente No jodas Portátil Ojo a Brody Que grande El que nos ayudó Bueno Aquí ya lo he mirado todo Tortitas Sal picante Salsa picante Tortitas con salsa picante Que es un puto asco ¿No? Una cosa que Claire y Karen Tienen en común Es su amor Para los pancakes Ok Comido Veras de cumpleaños Lama de Karen 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 has been camping In her own house Since we arrived Bueno Nos abandona 20 años Compensa un poco Either Karen was desperate For a job Or she loved working With kids Wow Wow I hope Karen sends this To Claire and Steven Oh Una carta pidiéndole perdón A los padres Grande Muy bien Muy bien Karen Muy bien Nunca es tarde Vale She's really good at This one's pretty intense Vale I think I get it Coger la memoria USB No se pa que Pero bueno Aquí ya está todo Sigamos No se pa que No se pa que Waterboy Did you remember To feed the crops I never forget Ask mom But no way I could grow stuff Like she can Maybe in Mexico Oh yeah We can grow a lot of stuff There En Mexico Pegatinas Caravana de David Vale Vamos para allá Hola buenas tardes Arthur and Stanley Probably want their telescope Back Si Lo estoy buscando Coño Callate This part of town Is dead this time of year I should stay around here Anda coño El dibujo del Capitán Spirit Hey Hey Your Capitán Spirit Drawing Was awesome Thanks Morning Hay que mantenerle la ilusión al niño Hay que mantenerle la ilusión al niño Hay que mantenerle la ilusión al niño Thanks So much Sean It's too early to be so awake No kidding Hey How was your sleepover in the canyon Amazing We watch the sunrise Daniel loved it too That's my favorite view out here It's like Que guay acampar ahí en un cañón En medio de la nada Tip Lo guapo That's the only way to get Arthur to camp now Becky is the real astronomer in the family Wonder where she got this Hope you guys get to meet Becky She comes Visiting often Not as much as I'd want Can't really blame her But you know Some parts of the year This place is for friends and family Christmas for example So Why did you come out here Because we got tired of people's bullshit Things change But being gay is still dangerous The end Sean I'm almost 60 And I was a happily married man For 20 years Until I came out I don't blame my family for being in shock But I didn't think they disowned me My other daughters won't even talk to me anymore So why stay After we got together We both had serious breakdowns Then we got the hell out of the Bay Area For the better I hear that I'm just so fucking tired of running I hope me and Daniel find our own Away You will People come here to reset their life Become the person they wanna be Or used to be You're smart You'll figure out your next direction Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa Ah, my body might be 59 But I'm 25 And I'm at the same time I have 29 and I have 60 I'll remember that on the next hike I'm going to see what Daniel's up to Thanks for the desert brew Let's go Let's go Let's go They both remind me of Clarence Steven In a weird Hey, Sean What were you doing at Oscar and family's place? You're a little too young to be stalking me, dude Uh, you know what? I saw them kissing the other day Kind of weird You know, it's actually normal for people And love to kiss, right? I know I just mean They're really cute together Uy, hermano Pensaba que iba a ser un hermanito homófobo ya Artists Come by Joanne's place We're making wild sculptures Hold up I'll be over in a minute I'll be over in a minute I'll be over in a minute We help Joanne set up this Giant vacuum with binoculars As David calls it Hold up I'll be over in a minute And this I love the energy out here With everyone building stuff as they please Pantalla de proyección Ojo, cuidado Pobre Laila Pobre Laila Siempre en nuestros corazones Altavoz Trastos Este lugar es el último playground para Tanyo Joanne puede traer un total rager out aquí Pero sin los vecinos Generador Hay cortes de poder todo el tiempo aquí Pero no uno realmente se preocupa Periódicos Joanne says she needs all this junk to grow inspiration from ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Coño, que usa los poderes El niño Hey Daniel Let's take a little break Got it That child is Something special Yeah I hear this one a lot Don't worry Yeah, I bet But you have your own talent, Sean I'm dead serious I don't know It's just Doodles and shit No big deal I thought my sculptures were shit too Compared to all the dope stuff that was being done Hostia, se parece BB8 Había ahí una pelota con unos ojos Va descalza en el desierto Claro que sí, para eso estamos Total, es el final del juego Yo te ayudo, lo que tú quieras, hija Venga, dale Me encanta, me encanta el puto BB8 So, for my next trick I'd love to see if you can connect these three pieces I've made a model of what I have in mind here But, go ahead and be the artist And we don't need a crane to lift this stuff Daniel can snap these together like block toys Joder, el niño, el niño ya fue El niño ya fue un explotado 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 Parece como una espada de teampunk Ok, Daniel ¿Puedes slam dunk la bola de la tierra Aparece a este diseño yo tengo mi estilo mi maqueta, mis normas y ahora esto. Mr. Pancake, que es el Fortnite, señor Toptitas. Bastante bien, ¿no? ¿Será que jica el puto niña? Guapísima, me ha quedado increíble. Ahora, esto no lo ha dicho. Todo esto no ha salido antes, todo esto no ha salido antes. Claro, cabrón, así se ha quedado esto bugueado. Me ha quedado en su puta madre, así llevo una hora dando vueltas. Hola Abby, ¿qué pasa? Ahoy matey, he encontrado una mapa de un camino. Sí, no lo pierdas porque necesitas que se encuentre con la otra parte. Se come el sol, pues serán los paneles sonores. Así es más divertido, joder. Los paneles sonores, ¿dónde estaban? Estás en la zona medio, no tan lejos, ¿dónde estás? Ya está. Puta tontería que me ha cogido 30 minutos. ¿Qué es esto? Ok, está entre dos coches, parece. ¡Lo encontré! ¡Muy bien! Y es un... ...papero con una cruz roja. Aquí hay otro papel natural. Y el tránsito es tu, capitán. ¡Ahoy matey! Creo que tengo toda la mapa de tránsito. ¡Ahoy, capitán! ¡Ahora tienes que descargar tu camino al tránsito! ¡Espero de saber dónde ir! Esa es una mapa genial que has hecho, hermano! ¡Gracias! Chris me ha dicho todo sobre las cuchas de tránsito. Estaba aquí, ¿no? ¿Era por aquí? Ahí está algo de un coche. ¡Hey! ¡Están dejando la zona! ¡Estás perdido, Sean! ¿No era por aquí? Sí, he visto yo coches. En el dibujo. Creo que la gente vino aquí con estas y nunca se quedó. ¡Oh, hombre! ¡Estás ahí! ¡Para mirar por aquí! ¡Para mirar por aquí! ¡Una hora para esto! ¡No! 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 ¡Sor acá lo impactamos! Menos mal! ¿Dónde está mi santa madre? 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 ¿Por qué me suena tanto ese pavo? ¿Dónde está mi santa madre? ¿Qué es mi santa madre? ¿Qué es tu secreto? Defying death on a daily basis. Y la vida. Oh, sí. No olvides. 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 ¿Cómo les gustó tu noche en la canaña? ¿Qué pasa tío? He estado atascado 40 minutos en un sitio así que no te has perdido mucho. ¿Qué te ha pasado? Lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es que se parece al policial del primer juego mogollón tío 40 minutos cambiando una bombilla del coche y no es un inútil con los coches te falta baja y me gracias i tried my best i guess it's reassuring but what do i know never met someone with a superpower before i try to be a good influence not always easy but he listens to me i don't know if i did right guess you never really know listen raising a kid is the toughest job in the world trust me combat was easier este es que es el padre tío es el padre de la tía de la primer juego no me acuerdo cómo se llama you can tell me you had kids how many none i was a stepdad si se ve es el en her case a step douche era era el padre de la la tía del de esto el primer juego i never had the chance to do the right thing for my stepdaughter for she died claro antes de que muriera porque yo en el primer juego mira justo lo he preguntado antes digo que es raro que al empezar este juego me preguntasen por el primer juego y ahora justo sale ese tío oil and water and she was always start porque yo en el primer juego mate a la tía a la otra que fuerte tío que fuerte tío gracias por hablar david que fuerte tío esto me ha impresionado la verdad esto me ha impresionado arthur's gonna freak catch you later sean oh okay time out oh my god i'm gonna melt that was awesome mom now i know why they don't play baseball in the desert you throw way better than sean we're not done out here yet let's get this food inside before it melts no problem she is so cool you think joanne is so cool stanley is so cool the heat is so cool you're way too easy bro whatever can't help it if i like terren just be you and i know i'm just saying don't get too cozy here this is a rest up i know why don't we leave here with our holy mother that's the way to complicate the movement it's smart that everybody takes turns shopping i have to admit i do miss that pacific northwest weather sometimes yeah i bet you've been here over a month now what do you think of our little oasis everybody's very cool and way different can't even believe nobody's freaking out about daniel's power well sean it's still hard for me to wrap my head around it but people here are not gonna get in your space they have their own past too that's why people come here from all over the country for their own reasons not perfect but it works it is so peaceful out here guess that's what everybody's really looking for peace you're probably right yes i still feel like we're really privileged out here there's bad shit going on in this desert yeah i don't think you can ever really get away from everything you can't escape reality even here we just live slightly apart from it so how did you end up here this place is not on the map like most of us i was first brought here by someone maggie after i failed to make it in new york i was lucky enough to meet her down in florida campos de refugiados had a tough life this place was her getaway she's long gone now but her name is still written all over this place well thanks for bringing us here oh sean i'm glad i was able to help you by the way can you grab your brother so we can all talk ya nos van a echar is everything okay yeah i just thought we could spend this day together just the three of us nos van a echar de aquí pero vamos quedando hostia nos van a echar hey brother to super wolf we need you at karen's trailer copy hola compadre how about a trek around the canyon today you in totally let's pack then hmm algo malo va a pasar se intuye dios que fogonazo me acabo de meter la cara ahora veo mancha roja del fogonazo it was so perfect nah you'll need a good night's sleep after all this and the car's just half a mile down the path this place makes for a pretty cool bedroom though yeah i'm beat oh sorry just got one last thing to show you guys i can't get enough of this place come on daniel give me your hand okay okay let's go down mom you walk too fast more walk less talk then you'll pass me up guys check this out now this is nature's art holy shit it's so big and pretty and so quiet puto barranco gelante shh listen serious if we're lucky yeah let's see who is going through the barranco oh 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 i hear a wolf better be careful of hunters out here the wolf brothers can't be trapped you'd help us you must hide all the time mom there's not a lot to do but that's enough for me good thing joanne likes to come with me oh i bet she would be fun to go hiking with well not when i go too fast she's all about the journey we usually find a good pace usually joanne is like sean they make art so they stop looking at stuff you're way more like me fast yeah i am like you daniel so let's hurry up venga daniel que te pasa el culo no quiero dejarte atrás i love to come here to get away from away away it's the best spot it's the best spot sit down so hey i do appreciate that you guys stuck around this long thank you it was good to get to know you better see your life this place is pretty cool it's like fairy road but nicer i don't learn about living in a desert hiking cures counting stars you're a natural born explorer it's hard to believe you two are actually out here with me i was lucky we had this chance just know i love both of you so much i'm proud of who you are and where you're going by the way if you wanted to you could come with us to mexico that would be cool i would love to come see you settled into a new home you're almost there but i have to be up front 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 what happened in haven point is catching up on us huh what do you mean when we were in town we saw some stories in the papers the feds are definitely tracking us down in the region shit and they'll find us well i guess what do you mean this can last forever so this is it seeing we leave tomorrow that's why i brought you back here i made these for the fourth of july but this is better i love those things wow wow awesome cool let's fly to the sky me fliparia i'm sorry i will love my line seniors Gracias. ¡Qué guay, eh! ¡Muy guay! ¡Muy guay! Y ahora... ¡Au! Me quedará como una horita de juego o así, yo creo. Un poquillo más, a lo mejor. Pero bueno, como tengo que hacer horas, hoy puedo hacer un directo más largo. Que si no, no llego a las 46 horas ni de coña. Sí, sí, me lo acabo hoy, sí. Que ya quiero empezar la semana que viene el otro. Que el 3 ha salido hace poco y quiero cogerlo recién. Um, ¿están ustedes todos preparados para irse? No. Así que tenemos que irse de nuevo. Yo creo... Yo creo... Yo creo que... Yo tengo un poco miedo. Oh, chico. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te acerir y esconder? No esta vez. I can't just run from this forever. So I'll do what I have to do to help you. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start from the police. Wait. How? What's your plan? The cops are after me too. For what happened in Nevada. ¿Cómo estás? So they can catch me instead of you. Fair trade. Mom. We'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. Thank you. So much, Karen. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. ¿Qué tal, tío? It was the right thing to do. Preparando la cena. Ahí, ahí. Nosotros estamos ya cerquita del final del juego. I don't know. Dad didn't race us this way. He was a rebel, but He wasn't a criminal. He didn't teach us to say Fuck it. Esteban had a lot more faith in the system than me. I had to do shit my own way. Look. Ojo, eh, el tío. I only want you and Daniel to get what you deserve. Salmoncito, eh, tremendo. Okay. This is the last roundup. Wait. Let me see bye to Joer. Alright. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. Hola, Mercedes. He has something for you. Okay. David tiene algo para mí. Voy a verle. Bueno, aquí... Escribir a Karen, obviamente. Ojo, me han dado dinero. De locos. Me compro una casa. Cogemos el coche y vamos para allá. A cenar Salmon. It took me some time, but I think I get why you are who you are. Maybe we're not that different. I'm sorry for getting you into trouble. You've done your best for us. And don't deserve what's coming. Así me gusta. Estoy orgulloso de mis suscriptores. Once the dust has settled. Take care. And talk soon. Sean. Dejar como está o reescribir? ¿Por qué reescribir? No, dejar como está. Esto nada. Esto nada. Bueno, no sé. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Vamos a ver a David. A nuestro policía tan odiado en el primer juego. Amigo y querido compañero en el segundo juego. Que se ha dejado coleta como yo. Sean. 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 Karen dice que querías verme. Sí, pero... Vamos a grabar ese escenario de policía dentro primero. Tengo que poner estos nuevos platos en el carro. Claro. Vamos. Pues macho aquí. Somos... Vamos. Somos... Prison Break. Tele averiada. Ahí la foto. Me molaría ver una foto de la de esta del primer juego. La verdad sería guay. Carta. Me y David no estarán compartiendo ninguna playlist. Carta. Te siento, David. Hostia, todo tachones, eh. Sí, claro. Pero aguantará a José. No, no. Hoy no estarán con nosotros. Sería demasiado. Porque era policía, coño. Te lo he contado ya. Que era en el primer juego. Me pinta bien este juego. Es el... Es un juego de tomar decisiones. O sea, que está guay. Qué desagradable el sonido. Qué desagradable el sonido. Pero... Coge la puta radio, tonto. Ah, coño. 40-160 police. What the fuck? No entiendo. Estoy haciéndolo en mi vida. No. 160-40. Puede ser. No, es entre 140 y 160, creo. Alguna emisora. Alguna emisora. No entiendo. No entiendo. A vale vale tengo la radio que más necesito aquí está la foto ahí está chloe aquí en el pecho hasta luego siempre te quise pero las gilipollas eras muy gilipollas pero siempre te querré salvamos la ciudad vale mapita qué hay que hacer nada y tu mamá está listo todo listo ¿Habas la escena de policía? sí y encontré la frecuencia de policía ¿cómo es eso? buen trabajo ahora siempre quieres saber qué están haciendo no sorpresas en tu camino a la border bien esta es la ruta más rápida cuando llegas allí entre estas dos estaciones joder cuando sigo por el desierto joder cuando sigo por el desierto ¿tienes todo eso? claro creo que Sean you have to know the police are on your ass you only get one chance here I'm not trying to be a deck just honest I know David sin presiones eh sin presiones sin presiones I don't mean to order you around bad habits die hard and yes I was suspicious when Karen showed up with you two but after watching you and your little brother for a while I think I get what you're going through your experience forms you as a person and I imagine all the shit you've seen and how it's changed you pretty much not comparing myself not comparing myself but I had to go through my own hell in war and at home I didn't know how to deal with emotions or other people are you talking about your stepdaughter yeah some rich fucking kids shot her at school where I was supposed to protect her me and her hated each other on sight but once I lost her everything became clear how selfish and stupid I had been I should have listened to Chloe and Chloe instead of being a bully all of my fuck-ups are crystal clear now but I'm not gonna fuck this up I'm the David Sean I'm gonna do everything I can to help you get out of here that's my duty now but I want to be straight up with you okay yeah of course I know you guys got screwed but you think nobody will ever believe you but the truth is on your side you and Daniel can't just hide out forever is that how you see yourself in 10 years if you step up and face the law you can be free sooner than later we've come too far now we just want a new life that's it I understand I do I'm trying to be the adult you're too young you're too young to be dealing with all this and Daniel is growing up fast too fast too fast and furious that's what I'm worried about you made it here so I know you're on the right path I know you're not that's what I call sorry I really have to take this hey Joyce you're a perigara neno buscate un trabajo de verdad a ver si los 21 me dan más trabajo y así no tengo que streamear no sé si te suena es un grupo muy majo qué pasa yaguito cómo estás sube al coche vamos para el coche papá hola mamá hey need any help just checking out the levels and cleaning up the filters so do you think your truck will make it all the way to the border oh it will don't take it the whole bullfighter me voy a poner not long enough that top me but I always had a lot of glass we didn't go cruising too much Esteban was obsessed with his engines es un elige tu propia historia sí exactamente es una saga de juegos que se basa en eso en tomar decisiones wish I had more time listen Esteban loved you and daniel for exactly who you are justo he jugado a muchos juegos así y ahora estoy con esta saga que son tres o al detroit al heavy rain al billón y ahora estoy jugando al life is strange did you guys ever go to mexico together tonto eres tío a ver si voy a tomar la decisión de no recogerte el próximo día cuando me digas no me puedes recoger por la mañana eh crack campeón you're carrying the weight of two people on your shoulders now it's okay to be nervous I'm just tired of running of causing trouble everywhere we go Daniel's power is overwhelming and we don't know where it comes from but you do know your brother you'll be there for each other no lleva dan el domingo te lleva hasta la furgoneta y luego quien te lleva a cerdo a ver quién te lleva a talavera luego so we can start over a lo mejor van sin bajista al bolo your brother sure isn't a little kid anymore he had to grow up too fast he wants to be equals and you guys are gonna have to work together he may even help you make it maybe you're right you'll figure it out like you always do okay better get back to my tune-up all right madre mía pero cuánto va a tardar en preparar el coche venga que me quiero ir de aquí hombre qué falta suba el coche para marcharte pues claro qué falta y el niño dónde coño está vamos a buscar puto niño puto niño oh my gosh hey what's going on mmm taking a look this baby with hindsight so what do you think looks very cool i can totally tell what you're doing oh good that makes one of us but i like it of course you and daniel did inspire me i love it so you guys yes yeah just wanted to say goodbye that's sweet you're so sweet your brother is so sweet having you gracias 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 somos todos muy dulces yes yes me den cosas dame cosas i don't know 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 that's great baby thank you joanne for everything just please take care of yourself and my special apprentice no worries we always do hey is it okay if i hang out a bit london if it's okay with her are you kidding i need more help well so long sean don't be stranger cuánto tiempo te vas a quedar aquí niño para despedirme de los otros y a chuparla me despedido de esta gente y me voy me voy solo time to go well shit wish you and daniel could stay longer yeah but it's too risky especially for all of you we all took a risk moving here look we can hide you from the cops not these ones they want my ass it's better if we leave now sean i won't drag this out and get bitter besides you and daniel will be back to visit right we'll try i'm glad this place will be our last us memory you and your little brother will always have friends here and home okay i'm done babbling i just hate goodbyes i know you both gonna have a great life in mexico you better ah we we're gonna make it work shit i'm gonna miss you guys take care you here watch out for daniel he needs you vale hasta ahora and send us a postcard to the beach que aproveche come on let's go let's go let's talk to everyone let's go let's go let's go let's go wrap mine did you get to say goodbye to away yeah kind of sad i know are we leaving yet are we leaving yet we have to and i know come here mom i i'm gonna miss you i'll miss you too danny it was amazing to spend this time with you i'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life and if you ever need me i'm just around the corner ok mom thank you al final la madre se ha portado al final la madre se ha portado well sean this is it i i i i i i i i i pobresita pobrecita tío como 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 la había abrazado pobrecita let's hit the road i 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 can't it's all right take your time stay focused yes i 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 a ver que me pregunten y que no aquí se viene el aliado aquí se viene el aliado a fugarse no puedo romper la esposa que tontería es esto no puedo intentar romper la esposa no 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 tenía ningún sentido osea no tenía ningún puto sentido que yo fuese a romper las esposas que te están viendo compórtate si ojalá le hacen dano de hostia a la tía Hola, buenas tardes. There you go. Looks like you need it. Thanks. All right. Let's see. Okay. Damn. Seriously? Yeah. Coffee's gonna make me feel so much better. Shit. Venga, deja de leer y habla, coño. O bebo otra vez. Me está poniendo nerviosísimo. ¿Qué pasa, Adri? Es difícil creer lo que los niños pueden hacer hoy en día. Valegu Whilst dice. Killing that officer in Seattle. Assaulting a gas station clerk. Caught in another weird explosion. At a pot farm in California. Then you join a religious commune in Nevada. Oh. Which ends up burnt to the ground. And we're not even halfway down the list. One of those things you could get away with. Pero no es todo eso. Es una locura, pero puedo explicar. Explícate a la agente Flores. Ella está en su camino ahora. Ella habló con tu madre, quien tomó la responsabilidad por la iglesia de la iglesia. Ella dice mucho. ¿Quién le importa? No tienes ninguna prueba. No le dure a esto, ¿vale? Ella es una buena persona. Hey. No es suficiente para mí, niño. Escucha. Te lo siento. Realmente lo siento. Pero... Deñar lo que ha hecho solo va a hacer las cosas peor. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Lo que hice fue intentar recuperar. con evidencia. La buena noticia es que tu hermano es demasiado joven para ser procurado. Se va a terminar con tus grandes padres, si quieren. Pero estás enfrentando un montón de años entre barras. Ellos aún tienen una vida. Lo que no entiendo es cómo dos niños pueden destruir tanto cosas. Quiero decir, a cualquier lugar que vas, algo se cayó. ¿En serio? ¿Cómo? Somos super villanos, me gustaría, la verdad. Esos fueron solo accidentes randomes. Sí, es locos, pero... solo ocurre alrededor de nosotros. No puedo explicarlo. Escucha, una vez es un accidente, dos veces es suerte. Tres veces es acción enemigo. ¡Oh! El niño viene, viene el niño. ¿Qué es eso? El niño va a reventar la cárcel. No creo que deberías... Mantén tu mierda en esa silla. No, 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 no. Sean! ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, solo un pequeño dolor. Espérate. Tienes que ir. Espérate. No es así. No es así. Quiero salvarte, pero... tenía que usar mi poder. No lo quería... Ay. No quiero... perderte. ¡Llega de aquí! Quiero soltar a esta gente Quiero soltar a esta gente Quiero soltar a los mexicanos Quiero soltar a los mexicanos, pero no me dejan No me da la opción Ah, sí, sí, a los mexicanos, sí Claro, vale, a los mexicanos, sí, hombre Venga, corre, vámonos aquí ya ¿Qué pasa, Jane? Mira, que le jodan, que le jodan a esta gente Pero, ¿qué hay gente ahí? Sean, ¿qué hago? Quick, gotta find something to stop them Yeah, multiple officers down, don't them, now The chair They're dangerous, be parable We won't talk if we need to, understand? The mark, dude What the fuck I'm scared, do something Fuck, do not move Put, put him in there, now Okay You're the man, now let's move Sean, I think our fans are in there Por la puerta, niño, venga Hey, 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 step What did you do? Get fucking fuck Don't move, I'll be right back Okay, but be quick A mochila, ¿qué más? Walkie-talkie I must really feel threatened to put so much effort into this ¿Qué más, qué más? Fusil? Bolsa de milicia No puedo llevar nada de esto, tío Madre, que me valió cajas Que te calles, coño Que estoy ayudando a esta gente Venga, venga Pero, avisa, avisa Sean, come on Vale, vale, voy, voy Estoy intentando ser precavido, coño Venga, va Hostia ¿Y ahora? Venga, venga Vamos saliendo, vamos saliendo Como le disparen a los mexicanos me da algo Hazle un puente al coche, como tú sabes Hazle un puente al coche, como tú sabes Que llevamos todo el juego haciendo puentes No, 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 nadie está chasing a nosotros No todavía Me pregunto a gente No, no, no li No, no, no No, no, no No, no Ahí está Repete. ¿Estamos... ¿Vino a México? Sí. T Íha de que ir más que. Sean, es el 4 de julio. Nuestro... Primero sin papá. Sí. ¿Y qué pretendes? ¿Que tiremos petardos ahora? Este es tonto. Muchas gracias, Adri. Gracias, Adri. Él dijo que estaba orgulloso de vivir en su país. No sé cómo aguanta el coche, tanta tralla. ¡Dia! ¡Hostia! Pero, ¿cómo les ha dado tiempo? ¿Cómo les ha dado tiempo? Sean, ¿qué vamos a hacer? Sean. ¡Sean Diaz! ¡Está terminado! ¡No haces esto peor! ¡Suscríbete al coche! ¡Suscríbete al coche! ¡Suscríbete a tus manos sobre tus manos! ¡Fa exactamente lo que digo! ¡No hay gente! Tanto esfuerzo para llegar hasta aquí! Y ahora... You know that day In Seattle The day Dad was shot I think about it every day And I would give anything To change what happened But I can't I'm sorry for my mistakes I tried my best I'm so proud of you, Anno Just like Dad would be We both learned a lot together But you can make your own rules now If we surrender They will separate us, Daniel And if that happens Promise me that You will always do the right thing, okay Don't waste your power Be smart like you already are I don't want to be separated Cienga me out Please To me Jode, Adrian Cienga, tengo que explicar todo el juego ahora En la última escena del juego Te tengo que explicar el juego entero Can't Jode, you know this is a trap A trap You can trust me Please, get out of the car Come on There's no way out This is our last warning Listen up How does the story of the Wolf Brothers end? Get out of the car Now You have to be a good person I... I think there's Torian's right here Here? But... I can't... I get it It's not who we are Exactly, exactly We're not criminals We're just kids And we still have time to choose But you're my brother And I love you I... I love you too, Sean It's gonna be alright I promise I promise I promise For real this time I do We're doing the right thing Just... Try and remember what I taught you I mean... Only the good shit I will I swear I swear Now I'm sorry about all this We're gonna look after your brother That's my word Okay He's ready He's ready No Sean No Sean He's gonna be fine Daniel You're not a little wolf anymore Never forget who you are Never No No You're not a little wolf No 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 Bueno, saco a los abuelos, me sirve Tío, ¿en serio? He acabado en la cárcel, tío Ay, con el Captain Spirits, qué majo Ojo Mira qué mayor, 2025, tóca de la polla Tío, pero ¿en serio? ¿Acabas aún en la cárcel, tío? No se lo merece, Nacho Mira, está bajando en el Starbuck el tío No se lo merece, Nacho del Tío, en la cárcel, tío 15 años después de lo ocurrido. O sea, me sueltan de la cárcel 15 años después, ¿en serio? Joder, macho. Qué cabrones, tío. Qué cabrones, tío, ¿eh? El pirata. Qué cabrones, tío. Ahora buscamos el otro final a ver cómo es. Sí, me he quedado un poco chafado. Pero bueno, el otro también era agridulce, en verdad. El otro era o se te moría tu amigo o se te moría el pueblo. Es un poco así la movida. Pero bueno, ya están los dos libres. What the fuck. Se ha puesto un ojo biónico. Al final, mira, están los dos juntos. Lo han conseguido. Quince años después. Ojo, la mítica piedra. Ay, no llores, hombre. No llores, hombre. Se va a México, ¿no? 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 Pobriño. 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 Pero no, esto no es igual. Una noticia de que salva un autobús. Una foto con el otro hippie. Ah, no, con la madre. Una foto con la madre. Seis años después del evento en la frontera. ¿Aparecerá el hermano? ¿Qué onda? Es un perro. Hablando con la novieta. Hostia, tiene una pulsera de esta para que no se escape de casa. No me jodas. Cortés, respeto que tu boda está mayor. ¡Onda! Hostia, qué fuerte. Se fue con la otra. Qué fuerte. Joder, pero igual era mejor este final. Ya, pero en realidad, yo qué sé. El niño sigue feliz. Bueno, el niño vive con sus abuelos y el otro ojo sigue la vida que quería. Ah, arena. Qué guay. A ver cómo acaba este final, pero me parece mejor incluso. Este final me ha gustado un poquito más. Este me ha gustado un poquito más. Este me ha gustado un poquito más. A ver qué más hay. A ver qué más hay. Final destructor. Final destructor. Modo chetado. Modo chetado. Activado. ¡Qué diablos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡¿Qué diablos?! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Hostia puta, tú! ¡Vamos! ¡A tomar por cul! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Un poco hardcore esto, ¿no? ¡No! ¡No! ¡A que va por culo la puerta! ¡No! 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 Sí, sí, voy a tratar en el coche, venga, vámonos. ¿Puedo ir ahora? Sí, vamos a ir a casa. Claro, bueno, en este final el niño va malo que un dolor. A ver si va a resultar que tenía que haber hecho al niño malo al final. Haberle dejado fumar porros, haber matado gente. Pues mira, acaba mejor menos para los polis. Ya, tío, no sé, mira, tiene ahí su puerto lobos, sus cocteles ahí. No sé. Vale que revienta a todo el mundo, pero no sé. Parece mejor final. Bueno, igual la casa está un poquito hecha mierda. Y la música no es muy de felicidad. Es el plan que somos delincuentes en México, tiene pinta. Tiene pinta que somos delincuentes. Vale, este no, este no. Este es literalmente que hemos reventado toda la puta ciudad. Este no. Dos muertos. Soy yo, estoy más muerto. Estoy muertísimo. Me mataron. Me mataron, güey. No, este no, evidentemente. Este no. No. Te imagino acabar así el juego, me da una depresión. Ah, no, no soy muerto. Pero aún estoy en la puta mierda. Estoy viendo si hay uno que muera alguien, tío. Me da curiosidad. Meunya. Me da curiosidad. Te imagino. Peu-te, me da curiosidad. No. Me da curiosidad. Me la feliz. Me da curiosidad. Este al final no mola, pobre Daniel, tío. Este al final de narco no, este al final de niño y hijo de puta no. Mira cómo hemos acabado, mira cómo hemos acabado. Este no. Este no me gusta. Este me pone triste. Tanto esfuerzo para que caben así. Más mal que este no ha sido. Dentro del cabe, no he tenido tan mal final en el juego. Música 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 Música